Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo hice, en el título traigo para ustedes leer o no leer, Caval de Clyde Becker, una interesante novela que ya tenía tiempo en espera para ser leída, hasta que por fin le tocó y le llevó su momento. Es una bonita edición, me gusta mucho esta edición, tiene tiempo que la conseguí y pues al fin me animé a leerlo porque ya me tocaba volver a leer algo de Clyde Becker. Pero antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, voy a contarles un poco de que nos habla Caval. Así que, pasemos a ello. Y bien, básicamente la historia va a comenzar, es Aaron Boon, quien está tomando terapia con su doctor, este psicólogo, el cual se llama Decker, es su psicólogo, el cual lo está ayudando porque Aaron Boon es una persona que tiene muchos problemas emocionales y además tiene una serie como de sueños en los que él ve cosas extrañas, ¿no? Y hay cosas que él no recuerda, ¿no? Sobre todo esto de que él no recuerda cosas que pasan. Entonces, en esta terapia un día el doctor le dice que tiene que hablar muy seriamente con él, le dice que él en su momento le contó unas cosas, una serie de sueños donde él había visto gente muerta y escenarios muy detallados, ¿no? Entonces el doctor le cuenta que la policía le contó sobre unos asesinatos que ocurrieron, los cuales son idénticos a los que Aaron le describía según en sus sueños, ¿no? Entonces para sorpresa de Aaron no puede creer que lo que le está diciendo el doctor sea verdad, ¿no? Pero inmediatamente por la personalidad de Aaron, Aaron dice, sí, soy culpable, lo hice porque soy una bestia, no puedo evitarlo, estoy loco, ¿no? Y el doctor le dice que sí, que lamentablemente no lo quería creer el doctor, pero yo siento que tú eres una persona que ha llegado al límite en el que no puedes ya ni siquiera recordar ni darte cuenta de las cosas que has hecho, ¿no? Y es un peligro incluso hasta para ti mismo, ¿no? Entonces el doctor quiere tratar de ayudarlo, quiere seguir ayudándolo, le dice que le dé la oportunidad, no lo quiere entregar a la policía todavía, le dice que quiere que le dé chance unos días en lo que trata de descifrar el problema de su mente y ver qué es lo que lo hace nublarse y que no se dé cuenta de lo que termina haciendo, ¿no? Y pues al final de cuentas Aaron acepta. Pero al pasar de los días se va desesperando y llega el momento en el que le dice al doctor que no puede más y termina huyendo, ¿no? Se siente tan mal en su dolor, en su pena, porque aparte rompió con su novia Lori, y entonces todo se le junta, aparte estos asesinatos, los cuales él se siente terriblemente mal, entonces decide aventarse contra un camión para así quitarse la vida, ¿no? Y cree él que así le va a hacer un favor al mundo. Sorpresivamente el camión no lo mata, queda vivo, entonces es internado inmediatamente en un hospital donde hay otras personas que igual están un poco mal de la cabeza como él y donde va a conocer a Narcís, que el cual es un hombre que él empieza a decir o empieza a ir a escuchar una palabra que no había escuchado antes, la cual es Miriam, la cual es una ciudad en donde según las propias palabras de Narcís es la única donde pueden recibir a personas como ellos que son considerados monstruos, ¿no? Porque Narcís también se considera diferente, raro, ¿no? Y le dice que ahí es el único lugar donde ellos podrían ser recibidos y ser aceptados, ¿no? Porque al final de cuentas Aaron también se siente como que no es parte de ningún lado, ¿no? No se siente parte de ese mundo, se siente diferente. Y pues esta nueva palabra, esta rara ciudad se vuelve como que la nueva esperanza para Aaron Booth, ¿no? Entonces ocurrirá aquí una situación en la que Narcís se lastimará el mismo y llegarán todos los enfermeros y aprovechará esta situación Aaron Booth para lograr escapar e ir en busca de esta misteriosa ciudad. Entonces rápidamente, gracias a las indicaciones de Narcís, es que logra dar con la ciudad pero sorpresivamente para él no es una ciudad como tal, sino que es un cementerio. Entonces al entrar se da cuenta que es un cementerio extrañamente muy grande y entonces decide empezar a investigar más y aquí se encontrará con unas criaturas extrañas que lo irán a atacar. La cual una de estas criaturas, para sorpresa de él, en un momento parece humano y de repente se termina convirtiendo en algo completamente fuera de este mundo, ¿no? Es como una tipo, lo describen ahí como tipo lagarto o algo así que toma forma este ser y terminará atacando a Booth y lo terminará mordiendo. Y pues de aquí pasaremos ahora a la historia que nos van a empezar a contar de Lori, la cual es la novia de Aaron Booth. Ella está muy preocupada por él, ella no quería terminar, ella lo quiere mucho, se siente incluso hasta a veces un poco inferior a él porque físicamente ella lo describe que Aaron es un hombre muy atractivo y que ella no lo es tanto. Entonces comenzará ella a buscar a Aaron, ella se enteró del escape del hospital y irá atrás de él, ¿no? Pues también parece que ya lo está buscando la policía por los asesinatos, entonces ella no cree eso, ella no cree que él sea el responsable de la muerte de nadie, ella no cree eso, entonces también ella se dará a la búsqueda de Aaron Booth y la cual también llegará a este lugar de Miriam y también le tocará conocer a las criaturas que habitan en este lugar porque la ciudad sorpresivamente está en el cementerio pero no en la superficie, la ciudad se encuentra bajo tierra donde viven todos estos seres, ¿no? y pues es básicamente lo que les voy a contar, también veremos la aparición de este personaje, el cual es cara de botón, el cual es un hombre que usa una máscara que es así como si fuera como que la funda de algo y tiene dos botones en lugar de ojos y donde está la boca se hace una cremallera, entonces se la abre y así puede hablar y el cual es un asesino, también vamos a ver a este ser que tratará de hacerle daño a Lori y Aaron Booth y tendrán que ver por qué y ya, eso sería todo lo que les voy a contar por ahora porque es un libro muy corto, no pasa de las 250 páginas entonces cualquier cosa más que les comente sería un gran spoiler y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó cabal así que pasemos a ello y pues honestamente me gustó y no me gustó hay cosas que me agradaron mucho y hay otras cosas que no me terminaron de convencer pero entonces primero les voy a pasar a decir las cosas buenas y después les voy a pasar a decir las cosas malas entonces empecemos con las cosas buenas pero si debo de rescatar lo mejor del libro es esta persona, este ser, el cara de botón es un villano que me gustó mucho es muy sádico este villano el aspecto que te marjan, las herramientas que usa para matar que son unos machetes el concepto, esto me gustó mucho de este villano la verdad creo que es de esos villanos que se te quedan muy presentes también los seres de estos que habitan Midian que son la raza de la noche el aspecto que nos describe Clyde Berker de todos ellos se me hizo muy original me llamó mucho la atención, me gustó mucho el dios de estos seres el que creó la ciudad también se me hizo muy imponente el aspecto como nos lo describen como es me encantó eso y pues otra cosa que también encontré a favor fue el gore, el gore, el libro tiene algo de gore lo cual le da sabor a la historia y también otra cosa es esta de lo que me gustó fue esta idea de esta ciudad que está bajo la tierra y que solamente pueden salir en la noche ya que muchas de estas criaturas el sol les hace daño entonces no pueden salir en el día todo este concepto de estos seres de esta ciudad y de lo que creen y de lo que hacen me gustó mucho y pues lo que no me terminó de gustar del libro fue el desarrollo de los personajes en este caso de los protagonistas el cual es Aaron Boone y Lori en un principio a Clyde Berker no los maneja que son amantes pero su comportamiento parece más como si fuera un matrimonio entonces no es del todo creíble esta obsesión que tiene Lori por perseguir a Aaron no te la terminas de creer otro aspecto negativo es la personalidad de Aaron Boone es terriblemente depresivo me recordó mucho este personaje de Evangelion que se llama Shinji Shinji Kari me recordó mucho este personaje de que se lamentan de que se cuestionan que se dicen por qué yo y se la pasan triste eso fue lo que no me gustó no me gustan a mí para nada este tipo de protagonistas chillones entonces no me gustó eso fue también una gran X para el libro el personaje principal también otra cosa que aquí marqué fue que no te terminan de contar y no es tanto que sea malo yo creo que como que me hubiera gustado más la historia de la raza de las noches de la noche yo creo que me hubiera gustado más que nos hubiera contado Clay Berker el origen su historia los antepasados de dónde surgieron qué pasó me hubiera gustado más eso más que se centrará en la historia de estos amantes que sufren y que uno de ellos ya no es del todo humano y bueno eso es algo que no que no me terminó de gustar y fue por culpa de los personajes principales pero eso no quiere decir que el libro sea malo al contrario es un libro muy entretenido y en este caso se agradece que nada más sean 250 páginas ya que por lo que te habla el libro si se hubiera extendido más hubiera sido terriblemente aburrido entonces se agradece en este caso que sea corto yo hubiera querido lo mejor que se hubiera alargado si se hubiera mencionado la historia sobre las razas nocturnas de la noche si se hubiera mencionado sobre ellos si se hubiera mencionado también más sobre cara de botón el villano principal entonces sí me hubiera gustado más pero de que se hubiera extendido más para contarnos la historia de Lori y de Aaron Boone que es poco creíble no la verdad entonces creo que el libro hubiera sido peor pero pues como es corto se agradece y es una historia que pues es entretenida no te aburre le faltan tiene detalles sí cierto pero no es un libro pesado que tú vas a decir que te va a aburrir que te va a costar trabajo leerlo no en absoluto entonces sí es un libro que vale mucho la pena leer y en cuanto a su adaptación cinematográfica que vi me gustó fue agradable ver los personajes de estos seres de la noche y cara de botón ahora sí como dicen ahora sí en la televisión en carne y hueso fue agradable verlos y toda la historia es exactamente la misma no cambia nada cambian algunos detalles por ejemplo un desenlace de un personaje el cual es el cura que también no lo mencioné en las partes negativas el cual es un cura que tiene un desenlace importante en la historia pero casi te lo meten en las últimas 20 páginas entonces si iba a tener un final importante debieron de haberlo mencionado desde antes nada más te lo ponen ahí porque fue como que decir de veras él va a ser importante al final pero pues lo tengo que poner antes entonces sí fue fue como que un gran error el no haberlo hecho pero en la película sí se hace bien entonces siento que en la película sí se sí se hicieron cosas buenas que el libro por ejemplo tenía algunos fallos en la película en la película por ejemplo la personalidad del protagonista lo cambiaron eso se agradece mucho porque me quitaron a este tipo depresivo y me pusieron una persona fuerte eso lo agradecí y la verdad sí sí fue más ameno ver eso y pues en cuanto a todo lo demás de la historia todo se respetó entonces tanto la película como el libro están muy bien la película respetó muchas cosas y fue escrita y dirigida también por Kriber que no todo se entiende porque fue bien estuvo bien hecha la película y ahora en cuanto a calificación a cabal por todo lo que les acabo de decir yo le terminé poniendo un 8 8 y pues si lo llegan a conseguir anímense créanme que no que no se van a arrepentir es una historia entretenida quizás a otras personas si les guste a mí no de ahorita de las novelas que he leído de Clyde Berker que es Hellraiser Demonio del Libro y esta de cabal he sigo creyendo yo que la mejor es esta Hellraiser Hellraiser es mi favorita hasta ahora seguiría luego Cabal y al último Demonio del Libro la cual es pésima porque a Cabal si tiene algunos detalles que le faltaron mejorar a diferencia de Hellraiser que para mí es increíble y ya ni hablar de los libros de sangre los cuales para mí son mejor mejor que todo y pues ya eso sería todo por ahora como les digo anímense a leerlo no se van a arrepentir y sobre todo para así ustedes no decidan si están de acuerdo o no con lo que yo les acabo de decir y pues ya los veo para la próxima con otra gran reseña o crítica ya sea de Clyde Berker Isabel Allende o Stephen King o cualquier otro doctor cuídense y chao y chao y chao chau chau